Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo este mes de septiembre, signo de Leo. Y bueno, pues antes de comenzar este maravilloso video, yo les quiero dar las gracias por suscribirse a mi canal. Ya casi somos más de 2 mil suscriptores, así que muchas gracias a todos ustedes por suscribirse. Yo los invito a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones les lleguen inmediatamente. También me gustaría que me dijeran de qué quieren que hable en los videos posteriores. Hay muchos temas que a ustedes quizá les puedan interesar para que yo los pueda transmitir por medio de los videos. Te invito a que si tú quieres una consulta más personalizada, ya sea de tarot, ya sea de angeloterapia, limpieza energética, liberación de emociones o alguna sesión de Reiki, ya sea a distancia o personalmente, me pueden contactar por inbox en Tienda Esotérica Lanza de Luz en Facebook. Y bueno, pues ahí yo les podemos agendar nuestra cita para que ustedes puedan vivir la energía de lanza de luz de manera personalizada. Y pues bueno, antes, después de haber hecho todas estas invitaciones, pues vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo para este mes de septiembre, Signo de Leo. En tu futuro inmediato, Signo de Leo, aquí te dice el universo que has tenido un problema en la cuestión familiar. Ha habido una desilusión, ha habido una traición, ha habido una ruptura, ha habido una, pues sí, algo se rompió en la cuestión familiar. Aquí debes de mantenerte firme, debes de mantenerte con el corazón tranquilo para que no pueda, no llegue más allá de tus emociones o no se convierte en una enfermedad o en un odio, más porque es una situación con la familia. Entonces aquí debes de tener cuidado, debes de hacer mucha oración y meditación, pedirle al ángel de la paz, al ángel de la conciencia, que te ayude a calmar toda esta energía negativa por la cual está pasando tu familia y puedan volver a tener la unión. En el mensaje de los ángeles, Signo de Leo, te dice que te está acompañando el arcángel Miguel. Mira nada más qué más quieres después de esta situación que estás pasando en la familia, que el arcángel Miguel esté a tu lado. Háblale. Recuerda que los ángeles nos ayudan hasta el momento en el que nosotros les hablamos, hasta el momento en el que nosotros les pedimos. Yo quiero que me ayudes, yo quiero que intervengas en mi vida y principalmente dices la petición que quieres en la que él te ayude. Recuerda que es un ángel muy poderoso, él fue, es un arcángel muy poderoso, ya que él fue el que derrotó al diablo. Entonces aquí tienes una gran oportunidad para que las cosas se vayan sanando en la vida que estás llevando actualmente, en la cual pues hay algunos detalles ahí emocionales y de conflicto. En la cuestión del dinero, en la cuestión del negocio, todo lo que es dinero, negocio, te dice aquí, bueno, pues que ha habido una pérdida, pero algo permanece, ¿no? Algo permanece todavía en esta cuestión, ¿ok? Todavía hay muchas esperanzas de que las cosas pues vayan de la mejor manera, ¿no? También aquí te dice que, bueno, pues no, en el hogar, ¿no? Esto viene desde el hogar. En el hogar empezó a haber problemas y pues obviamente empezó a repercutir en el trabajo, empezó a repercutir en el dinero. Vienen también alegrías en cuestión del trabajo, algo contento, viene el sustento, no todo está perdido, aquí está la carta del dinero en el negocio y en el trabajo, no todo está perdido, aquí nada más necesitas encomendarte al arcángel Miguel, perdón, para que te pueda ayudar a que en el trabajo todo esté bien, todo tenga que estar en donde tenga que estar, en su lugar adecuado. En el amor te dice que si tú ya estás casado o estás en una relación casado o casada, estás en una relación de matrimonio, estás en una relación de unión libre, pues bueno, aquí es el sueño que tú habías estado esperando y se te ha cumplido, ¿no? Aquí únicamente si hay diferencias con tu pareja, háblalas para que todo pueda llegar a un acuerdo. Si aún no estás con pareja, estás soltero o soltera, pídele al universo que te permita conocer al amor indicado para que este gran sueño se lleve a cabo. Recuerda, siempre hay que pedir lo indicado para nuestras vidas para que pueda llegar lo necesario. Ya me di cuenta cuál fue el problema en tu familia o el problema por el cual tú estás pasando. Son chismes, son chismes y te voy a decir por qué signo de Leo. Tú eres una persona muy fuerte, eres una persona muy gallarda, muy gallardo, eres una persona que siempre sale adelante de todas las situaciones. Es muy difícil que algo te llegue a conflictuar, pero en esta ocasión pasó lo que más te molesta a ti. Te voy a decir cuál es el mensaje de los cuatro acuerdos de vida para que lo tomes en cuenta y si es posible lo tengas así pegado frente de ti todos los días durante este mes para que sea tu lema de vida y de aquí aprendas. Acuérdate que todo lo que pasa en nuestra vida debe de llevar un aprendizaje. Debes de tomar lo bueno que aprendiste y lo malo déjalo pasar para que no se arraigue en tu corazón. Dice, no hagas suposiciones, no supongas, no supongas que es en contra de ti, no supongas que están hablando de ti. Aquí te dice, acaba con los chismes, acaba con los chismes, signo de Leo de la mejor manera. ¿Qué es? No supongas, no hagas caso, que esta gallardía de lobo que te caracteriza pues es la que te va a llevar hacia el éxito y a la prosperidad en este mes. Te voy a leer lo que dice, igual y si gustas tomarle alguna captura de pantalla o anotarlo para que lo puedas poner en donde lo veas todos los días a la hora de levantarte y sea como tu lema para este mes. Dice, hacer suposiciones conduce a sufrir porque solemos chismorrear acerca de ellas. Hacemos suposiciones y creemos tener razón. Las defendemos e intentamos que los demás no tengan razón. Así que bájale un poquito a tu carácter, a ese ego, a esa energía de yo tengo la razón, yo lo voy a hacer porque así tiene que ser para que este mes pues ya no te conflictúes, tanto y las cosas se solucionen en la cuestión familiar, laboral o en donde tengas tú algún problema. Este es tu mensaje. Te voy a decir cuáles son tus puntos, tus puntos de la suerte para este mes signo de Leo, para el mes de septiembre. Tu día de la suerte es el viernes, tu hora es a la una de la tarde, tu color es el café para que te mantenga los pies sobre la tierra y te mantengas arraizado, te mantengas aquí en la tierra y no te eleves. Tu número de la suerte es el seis, tu número de la suerte es el seis. Y pues bueno, yo te doy este consejo, ten calma, ten paciencia y se empático con los demás, siente la empatía con los demás para que todos los problemas se puedan solucionar y ya no seas tan enérgico, tan enérgica, que eso es lo que te ha traído grandes problemas a tu vida para este mes. Así que pues disfruta de tu vida. Yo espero que todo se componga en este grandioso mes de septiembre signo de Leo y te espero aquí en la próxima semana con tu horóscopo semanal. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.